Bendiciones y bendiciones a todos y cada uno de ustedes donde quiera que nos estén acompañando a través de esta última maratónica del 2022 aquí en Enlace donde estamos seguros que en los próximos 100 días vamos a ver la gloria de Dios, vamos a ver milagros, vamos a disfrutar de una manifestación sobrenatural del poder de Dios Tu palabra en mí, ese es el lema que estamos desarrollando durante estos días de maratónica, que la maratónica es un tiempo de fiesta, un tiempo de gozo, un tiempo de alegría un tiempo de tantísima bendición porque a través de los milagros, a través de las sanidades, a través de los testimonios, a través de la música, de la adoración nos damos cuenta de las cosas maravillosas que el Señor está haciendo y agradecemos a todos los que nos acompañan y nos han acompañado desde hace años atrás una a una en estos tiempos de fiesta, en estos tiempos de maratónica Quiero compartir con ustedes y dejar algunos principios muy importantes en un pasaje que se ha estado reiterando porque es el pasaje lema, el pasaje tema de esta maratónica de Primera de Reyes, capítulo 17 donde hallamos esta historia maravillosa de el profeta y la mujer viuda como Dios se manifestó en una forma muy pero muy especial pero obviamente siempre la palabra de Dios como es viva y es eficaz nos lleva y nos abre diferentes ventanas, diferentes apreciaciones a través de las cuales nosotros podemos ser edificados y bendecidos quiero compartir contigo este título, cuando dependemos de un milagro cuando dependemos de un milagro y estamos basándonos en que Dios va a hacer una provisión sobrenatural yo quiero hablarle a aquellas personas que necesitan una provisión sobrenatural ya sea trabajo, ya sea en su economía, ya sea para alimentarse ya sea en las circunstancias en su empresa en donde quiera que su economía o sus bienes estén siendo afectados cuando dependes de un milagro, provisión divina estoy seguro que el Señor tiene algo muy especial para ti abre tu corazón, prepara tu alma, prepara tu espíritu porque la palabra es viva y es eficaz en 1 de Reyes, capítulo 17, versículos 8 al 13 leemos lo siguiente vino a él palabra de Jehová diciendo levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí he aquí yo he dado orden a una mujer viuda que te sustente entonces él se levantó y se fue a Zarepta y cuando llegó a la puerta de la ciudad una mujer viuda que estaba allí recogiendo leña y él la llamó y le dijo te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba y yendo ella para traérsela él la volvió a llamar y le dijo te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y prepararlo para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir cuando dependemos de un milagro yo sé que hay personas que nos están acompañando que definitivamente sobre solamente una intervención sobrenatural del poder de Dios los puede sacar de ese momento de crisis de ese momento de angustia de ese momento de necesidad de ese momento de escasez solamente un milagro algo antinatural algo inesperado algo que suceda lo que se llama una intervención divina Dios actuando en una forma sobrenatural yo quiero decirte que Dios te va a sorprender Dios te va a sorprender con lo inesperado y con lo impensable y en este pasaje que estamos analizando y que estamos llevando como tema como lema de esta maratónica lo providencial tiene un lugar muy importante primeramente hablemos del acto de la providencia divina en esta circunstancia en esta situación por la que estaba atravesando esta mujer y que quizá sea una situación similar a la tuya o tal vez peor a la tuya pero vemos el actuar divino cuando dice la Biblia Dios mandó en el versículo 4 y Dios dio orden en el versículo 9 Dios mandó y Dios dio orden la buena noticia que tengo para ti mi amado hermano, mi amada hermana es que nosotros no vivimos por casualidad nosotros vivimos por la providencia divina no se trata de un asunto de suerte no se trata de un asunto de que si los planetas están alineados o si mi horóscopo me depara algo halagüeño, algo bueno algo que valga la pena no, se trata de que nuestras vidas tanto nuestras circunstancias tanto las personas que nos rodean como las situaciones por las que estamos atravesando están bajo el control de Dios Dios nunca ha perdido el control y Dios nunca va a perder el control pastor, pero si usted supiera por lo que yo estoy pasando bueno, lamentablemente quizá yo no sepa por lo que tú estás pasando pero te digo, repito la buena noticia es que Dios sí sabe por lo que estás pasando y el Dios que sabe por lo que tú estás atravesando el Dios que conoce absolutamente toda la realidad de tu vida, de tu contexto de tus relaciones, de tus finanzas, de tu salud el Dios que lo sabe tiene la disposición de cambiar toda circunstancia y toda situación me llama la atención el hecho de que la Biblia me enseña que esta mujer haya sido escogida fue escogida llegar Elías o ser enviado Elías por Dios a la casa de esta mujer era una oportunidad única sabes, en estos próximos 100 días tú tienes que esperar una oportunidad única Dios va a abrir puertas Dios va a poner personas Dios va a mover circunstancias Dios va a poner el orden Dios va a demostrar que Él está bajo control en Lucas capítulo 4 versículo 25 dice en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías cuando el cielo fue cerrado por tres años y seis meses y hubo una gran hambre en la tierra pero a ninguna de ellas fue enviado Elías sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón lo importante que está haciendo aquí alusión la palabra de Dios es que no era una mujer judía no era ni siquiera una mujer de la raza judía era una gentil pero Dios le dio la oportunidad sabes cuando hablamos de oportunidad una maratónica un tiempo como este es un tiempo de oportunidad que tenemos que saber aprovechar que tú puedas ser parte de esa generación de hombres y mujeres que dicen yo no voy a dejar pasar esta oportunidad si el Señor está visitando mi casa si el Señor está viniendo a mi negocio si el Señor está viniendo a mi empresa si el Señor está viniendo a mis relaciones interpersonales es porque Dios me quiere dar una oportunidad y yo la voy a aprovechar maratónica es sinónimo de oportunidad oportunidad de ver la gloria de Dios oportunidad de ver los milagros de Dios oportunidad de ver las maravillas del Señor pero también oportunidad de sembrar en el reino de Dios de ser de bendición para el reino de Dios no solamente vemos el actuar divino versículo 4 Dios mandó Dios dio orden versículos 9 sino que también vemos el cuidado divino Dios haciéndose cargo de la angustia de la necesidad de esta mujer expresado en su fidelidad por eso la Biblia dice que los ojos del Señor están sobre los justos atentos sus oídos al clamor de ellos hoy tú y yo podemos expresar Dios es fiel, Dios es bueno y el profeta le dice a esta mujer ¿sabes qué? Dios hará que no haya escasez de la harina que no haya escasez del aceite hasta el día en que Jehová haga llover aquí la gran interrogante y el punto que quiero dejar en tu corazón es que definitivamente Dios no había prometido librar a la mujer de la crisis sino estar con ella en la crisis y esta es la gran verdad hay momentos en los que Dios nos puede librar de una crisis pero hay otros momentos en los que Dios quiere caminar con nosotros estar con nosotros en la crisis si, la mujer tuvo que pasar por crisis pero también vio la providencia y la provisión divina yo no sé cuál es la crisis por la que tú estás atravesando pero vas a ver la gloria de Dios ven al altar ven a este lugar de adoración y de agradecimiento al Señor vamos a estar adorando el nombre del Rey mientras tú le dices Señor yo sé que estás conmigo en la crisis en la crisis veré tu provisión en la crisis veré a Jehová yiré el Dios que es nuestro pastor y a través del cual nada absolutamente nada nos faltará estemos adorando al Rey tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores Rey de Gloria Rey de Gloria tú eres digno de alabar poderoso grande eres como tú no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad te alabamos, te exaltamos tu nombre es por siempre para siempre no voy a parar de celebrar el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad toda la gloria es para ti santo eres Dios, santo eres Dios el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad toda la gloria es para ti santo eres Dios, santo eres Dios te damos toda la gloria Señor y creemos que tu palabra en nosotros se cumple y declaramos esto Señor solo para ti Jesús Rey de Gloria tú eres digno de alabar poderoso grande eres como tú no hay nadie Cristo reina sobre toda autoridad te alabamos, te exaltamos tu nombre es por siempre para siempre no voy a parar de celebrar no voy a parar de celebrar el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad toda la gloria es para ti santo eres Dios, santo eres Dios el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad toda la gloria es para ti santo eres Dios, santo eres Dios hoy celebramos un nuevo tiempo tu voz se escucha en todo este lugar la tierra tiembla ante tu majestad hoy tu palabra se abre en los cielos se siente el viento soplando en la nación hoy levantamos tu nombre en alto no voy a parar de celebrar no voy a parar de celebrar no voy a parar de celebrar el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad toda la gloria es para ti santo eres Dios, santo eres Dios el cielo y la tierra alabarán al que está sentado en majestad milagros, señales, maravillas, prodigios no vas a terminar este 2022 sin ver ese milagro porque estamos hablando de la providencia divina no es por suerte, no es por casualidad que tú nos estés acompañando en esta maratónica durante estos días no es por suerte, no es por casualidad que tú estés mirando este programa que la señal esté llegando donde tú estás es porque Dios tiene un propósito y ese propósito viene y se desata a través de la fe y la obediencia aquella mujer viuda creyó que tenía una gran oportunidad y cierto Dios le estaba dando una oportunidad cuántas otras casas con cuántas otras mujeres viudas había en Israel pero Dios la escogió a ella una mujer que ni siquiera era judía ¿por qué? porque el anhelo de Dios el deseo de Dios el corazón de Dios es bendecirte